Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Jobón, otro programa desde nuestras casas porque la cuarentena se extendió, así que tenemos que hacer solamente eso para hacer bien los reveles, quedarnos en nuestra casa. Así que justamente estamos con Nanus, que también está en su casa, que nos va a preguntar cómo se va, cómo se va a hacer por invierno. Así es, así es Javi, bueno, seguimos aquí desde casa, ¿cómo están todos ahí? Bueno, esperamos que muy bien, así que bueno, tenemos un Jobón súper cargado y especial para todos ustedes. Así es Agus, tenemos un programa súper cargado de música, tenemos a Yoni Pacífico, integrante de la primera generación de Operación Triunfo, que junto a sus ex compañeros grabaron un tema para solidarizarse con todos los trabajadores de la salud. Por supuesto, no puede ser de otra manera, presentado por Marley, así que estamos con eso. Y Pablo Lagarde, productor y músico también local, reunió a varios aspectos humanos para grabar también un tema de Un Nuevo Amanecer Unidos, también para ayudar y colaborar con toda esta parte. ¿Qué más tenemos? Muy bien Javi, así es, seguimos con mucha música porque también tenemos a Matías Azar desde su casa con un nuevo tema, Cuenta Conmigo, de Chico No Barro, así que bueno, este especial de Matías. Y también hablamos con Rocío Arredondo, que ella nos cuenta sobre las 7 maravillas dentro de esta cuarentena. Así que todo esto y mucho más en este Jobón que comienza así. Recomendaciones generales para prevenir virus respiratorios. Es importante saber cómo prevenir. Lavate las manos con jabón y usa alcohol en gel. Estornudá en el pliegue del codo. No te toques los ojos, nariz ni boca. Ventilá todos los ambientes. Desinfecta los objetos que se usa con frecuencia. En cuanto a los síntomas, si tenés fiebre con tos, fiebre con dolor de garganta o fiebre y dificultad para respirar y estuviste en alguna zona con circulación de virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y llama a 0800-555-8478. Para más información, entra a www.msptucumán.gov.ar Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Manzur. Arrancamos el primer bloque de Jobón y quiero contarles que la Argentina se unió con Fundación León para una promo buenísima. Tengo acá todo anotado. Tenés que ordenar tu ropero o placar o el cajón de los juguetes, que son cosas que no usas pero que sí sirven y te unís por una buena causa. Y de paso ayudás a los que más lo necesitas y tu casa queda acomodada y todo en orden. Te cuento cómo hacer para participar de este sorteo que está buenísimo y ganamos todos. La verdad se lo digo, escuchen. Tenés que subir una foto o video a tus redes sociales arrobando a la ArgentinoKey y a Fundación León Tucumán, que son las cuentas de Instagram de ellos dos. Y también usa el hashtag AyudaYGanamosTodos. Puedes participar hasta el jueves 23 de abril y atención porque de verdad que ganamos todos. Los dos premios mayores son dos órdenes de compra por 20.000 pesos en Argentina. Y por tan solo el hecho de participar, te ganás una orden de compra de 500 pesos en la Argentina. Así que está buenísimo. Ya mismo todo a subir fotos o videos con sus donaciones en las redes sociales. El sorteo se va a realizar el martes 5 de mayo. Y por supuesto, tus donaciones tenés que dejarlas cuando se levante la cuarentena en los locales de la Argentina o en la sede de Fundación León, que es en MyPum452. Habiendo dicho todo esto, y por favor participen porque de verdad ganamos todos. Vamos a la siguiente nota y estuvo Johnny Pacifico, un cantante tucumano muy bueno, de la primera generación de Operación Triunfo, que se unió con sus ex compañeros también de Operación Triunfo, por supuesto, a presentar este tema para ayudar a toda la gente trabajadora de la salud y presentado por Marley. Hola, ¿cómo están todos? Todos los chicos de Operación Triunfo, primera generación, ya van 17 años que hemos empezado ese programa y seguimos todos en contacto. Y todos querían hacer una canción especial para agradecerle a toda la gente de salud y a toda la gente que en los distintos rubros están logrando que cada uno de nosotros nos podamos quedar en casa y para que se termine esta pandemia en la Argentina y en el mundo. Muchas gracias a todos ustedes y aquí va la canción de Operación Triunfo. Primera generación, yo vengo a ofrecer mi corazón para todos ustedes. Hola, ¿cómo están amigos de Show On? Bueno, quería contarles esta canción, surge por una idea de Fernando el Chaqueño, integrante de Operación Triunfo, primera generación. Bueno, tiró la idea en el chat de Operación Triunfo y para que hagamos esta canción. Yo vengo a ofrecer mi corazón, dedicada a toda la gente en general, con el objetivo de dar un mensaje positivo, ¿sí? Y especialmente dedicada para los trabajadores de la salud que están poniendo todo por nosotros y están haciendo lo imposible. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. Así que bueno, quería dedicarles para todos el público de Show On, yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón, cuando los satélites lo alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por el nada, hablo de cambiar. Esa nuestra casa, de cambiarla, de cambiarla por cambiarlo más. Es quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Yo vengo a ofrecer 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 mi corazón. Seguimos todas las tarjetas y con Club La Gaceta, 20% de descuento todos los días. Copitec es tu librería. San Martín, 660, Tucumán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día como hoy en que todo comenzaba Un sueño se volvía realidad En todos la sonrisa que fue de padre e hijos Viajando con el alma en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La regla es 7 Darme cuenta que lo cotidiano y lo más simple son los grandes momentos de la vida Como abrazar a mi mamá Como jugar con mis sobrinos O reírme con la gente que más quiero Y la realidad es que el distanciamiento y aislarse de todas esas personas que uno frecuentemente ve Te hace valorar esos momentos que tuviste Ese momento en el que yo me estaba riendo mientras comíamos todos con mi familia Era el momento Y yo en eso estaba buscando otra cosa Y estaba pensando tal vez Podría estar en, no sé, Francia viajando en vez de estar acá Y es como ¡No! Que cuando uno quiere Puede Y las limitaciones no existen Solo en nuestra cabeza Y lo veo así Porque hoy me encuentro En mi casa Encerrada Y aún así puedo hacer todas las cosas que He dicho que iba a hacer He buscado y he decidido encontrar la forma para resolver Y así no quedarme atrás Otra cosa Yo vivo en el centro Y la verdad que Creo que mi vida he escuchado tal silencio He vuelto a escuchar la brisa del viento Los pájaros Dejé de procrastinar las actividades que sabía Que me hacían muy bien Como el yoga El meditar Y en cierto punto Tener Tener Porque lo tengo Al tiempo Para irme hacia adentro Y decir Ok Ro ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Amo poder verme sumergida en mi trabajo Sin darle bola a nadie Y no tener que poner excusas Y no tener que poner excusas Decir Ay bueno Es que estaba haciendo tal cosa Y no podía parar La verdad es que soy Una adicta a mi trabajo Amo lo que hago Y no tener que estar justificando Porque claramente no tengo otra cosa más que hacer Que laburar Me parece Gratificante Darme cuenta Que lo único Que nos separa de las personas Son las excusas Porque no hay tiempo Ni espacio Que pueda dividirte De la unión Con otro Con otro alguien He vuelto a estudiar He vuelto A darme ese tiempo Cátedra Para estudiar Para investigar Sobre lo que a mí me apasiona Y sobre Lo que más me gusta Así que Nada Esas son mis siete maravillas Creo que hay muchas más Que voy a seguir descubriendo Y nada Bueno Gracias por invitarme a participar La música para mí Es prácticamente todo Para mí Steps es una experiencia Y para mí Steps es mi segunda familia Fue donde yo arranqué Con esto de la música Steps significa apoyo Ayuda Amistad Le dio Tanto a la música Le dio Profesionalismo A mi carrera Hace unos meses Me recibí de enfermero profesional En el Instituto San Judas Tadeo Fundo con mi esfuerzo Más todo lo que fue La parte de la enseñanza Y las prácticas profesionales En distintos hospitales De acá de la provincia Me formaron Para conseguir rápidamente El trabajo Y hoy formo parte De lo que es El sistema de salud En el Instituto Privado San Judas Tadeo Encontrarás Las más variadas Carreras de nivel superior En ciencias de la salud Pensadas para vos La educación Y profesionalismo Con las herramientas Que necesitas Instituto Privado San Judas Tadeo La formación del presente Para un mejor futuro Seguinos en nuestras redes sociales Si todavía no sabés Qué querés estudiar Yo te recomiendo Que estudies En el Instituto Privado San Judas Tadeo Porque tiene carreras cortas De inmediata Incesión laboral Práticas hospitalares Una excelencia académica Muy buena Y además Una oferta académica Súper amplia Para más información Puedes llamar al 424-223 Y ahora sí Nos vamos a la siguiente Nata Pablo Lagal Que es un músico Y productor tucumano Juntó a muchos artistas De tucumán Para presentar un tema Y unirse a esta causa De la patria Un nuevo amanecer juntos ¡Gracias! Un nuevo amanecer unidos ¿Cómo nace la canción? La canción nace aquí Frente a este piano Hago la melodía Pensando en la situación Que estamos viviendo Idealmente Una vez que tengo la melodía Se la envío A mi amiga Frida Lucía Brugués Colombiana ella Autor y compositora También Excelente Y le comparto la idea De este proyecto A los dos días Me manda De nuevo La letra Y me resultó Ser una hermosa canción Inmediatamente Convoco A los artistas A una lista de difusión Y les cuento sobre el proyecto Todo sorprende Al toque Inmediatamente Y comienza todo el desafío ¿Cómo hacemos para grabar Cuenta voces A la distancia? Ellos no tienen Un equipamiento Necesario La mayoría Para poder lograr un buen audio Y nos podían juntar Ya le hubiese sido Que venga a mi estudio Y grabar Como se debe Pero estábamos limitados Por esta situación Entonces comienza Toda la aventura Las directivas fueron Ahora en el placar Usemos la ropa En modo de apóstica Pongamos el teléfono celular Al frente de nuestra boca Treinta centímetros Utilicemos otro teléfono Con audífono Con auricular Para que no contamine El audio De lo que vamos a grabar Y bueno Me envían las voces Y la verdad que Quedé sorprendido Porque el nivel del audio Quedó Superó las expectativas Pero ahí no termina la cosa Una vez que teníamos El audio listo La canción ya estaba Muy bonita Sonaron las tres voces Varones Las sopranos Las mezzo soprano Los tenores Había que hacer el video Haciendo el video Y empezamos a luchar En contra del internet Que estaba saturado Colapsado Había contactado A Juan Piparolo Para que El de Buenos Aires Sea el encargado De hacer el video Y la cuestión es Que pasaban los días Y no podía descargar Los videos Porque no llegaban nunca No terminaba de descargar Porque el internet Como dije Está en contra de la lista Hasta que bueno Se logró Hacer eso Y bueno Dimos por terminado Este proyecto Que la verdad Nos pone muy felices Muy felices Porque creo que la música Es el modo de poder Comunicar Para nosotros Los artistas Así que agradezco el corazón A todos los artistas Y espero que disfruten De esta canción Que nació con mucho amor Y bueno Lleva un mensaje Muy alentador Espero que les guste Que la disfruten De parte de De todos nosotros Los que participamos Les agradecemos Les agradecemos Les agradecemos Les agradecemos ¡Ven! Suena tu voz Canta conmigo ¡No! El miedo nunca es el camino ¡Sí! Con la esperanza De estar vivo Tú me cuidas Yo te cuido ¡Ven! Juntos cambiemos Esta historia ¡No! No más tristezas Ni derrotas ¡Sí! ¿Por quién está Y por quién se ha ido Un nuevo amanecer Unidos Tú me cuidas Yo te cuido Nuevo amanecer Unidos Churururú 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 Con las altas temperaturas Vuelven los mosquitos Por eso Tomá nota Mantén limpio Y desmalezado El jardín De tu casa Evita el estancamiento De agua Cambia el agua De floreros Y bebederos Elimina objetos En desuso Sin mosquitos No hay dengue Zika Ni chikungunya Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Cuando hablamos de dilemas Pensamos en desafíos En tomar decisiones En esas divisiones Del destino Y es así Porque la vida Es un dilema Un dilema Un dilema es dulce Cuando se disfruta Se saborea Y nos pone en duda Para encontrar las certezas Dilema Sparkly Nos divierte Nos despierta Nos distingue Y dice mucho de nosotros Disfrutemos los dilemas Porque no hay nada mejor Que saborear un dilema Day cada día Dilema ¿Qué decisión Vas a tomar hoy? Último bloque De Joe One Y por supuesto Que no te podes perder En esta cuarentena Las mejores empanadas Que son las empanadas De Metapués Sabores salseños Las podes conseguir Aquí en pleno Barrio Norte Santa Fe 330 Y la siguiente nota Un amigo de la casa Nos canta Un nuevo tema Cuenta conmigo De Chico Novaco Presentamos A Matías Azar Hola a todos ¿Cómo están? Soy Matías Azar Y hoy desde casa Quiero compartirles Un bolerito Que grabé En Guitarra y Voz Se llama Cuenta conmigo Y es del maestro Chico Novarro Pero antes Voy a contarles Una breve historia Resulta que cuando Yo era chico Mi mamá tenía Un cassette Amarillo Me acuerdo De boleros Un popurrí Un medley De boleros Y de tanto Ponerlo Mi hermano Javier Se los había aprendido Y los cantaba Entonces yo Le hacía bullying Porque ¿Cómo iban a saberse Esas canciones De viejo? Pero sin embargo De noche Cuando no podía dormir Le pedía Que los canten Y la verdad Es que los disfrutaba Muchísimo En su hermosa voz Seguramente Es por eso Que le tengo Un cariño Tan especial A este tipo De música Y más en momentos Como este Donde uno vuelve A los lugares Donde fue feliz Bueno Espero que lo disfruten Síganme en mis redes sociales Para más canciones Como esta Y a Yobo Muchísimas gracias Por estar siempre Cerca de los artistas Tucumanos Y a vos Por quedarte en casa Hagamos este pequeño esfuerzo Que nos cuida a todos Les mando un beso Y un abrazo en orden De ser un poco La razón De esta canción Y si resulta Que no resulta Mi sistema De quererte Cuenta conmigo Nada más Que para verte Y si quisieras Dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte Que cuando el tiempo Haya pasado Y sientas ganas En esas ganas Me encontrarás Cuenta conmigo La OMS Define la salud No solo como La falta de enfermedad Sino también El conseguir El bienestar Del paciente Consultorio de Medicina Estética Doctora Ana María Cabrera La mayor calidad Y seguridad En tratamientos Que vos querés Anti-envejecimiento Tratamientos faciales Tratamientos corporales Combinados Y depilación láser Definitiva Doctora Ana María Cabrera Medicina Estética Comunicate al 420-9366 Un nuevo sentido A tu vida Llegamos al final del show one de esta semana Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen estando ahí Acompañándonos en esta cuarentena Bueno Javi seguimos desde cada uno desde sus casas Esperamos que pronto podamos salir ¿No? Y bueno Seguir acompañándolos en todos los eventos de la provincia Y volviéndonos a ver Por mi parte Bueno agradecer a quienes nos acompañan siempre A Coloruba Las chicas de Coloruba Que las extraño un montón también Y recuerden que sus locales quedan en Santiago 505 Y en el shopping solar Nuevo Solar del Cerro ¿Sí? Para cuando podamos salir A comprar toda la nueva temporada Y también muchísimas gracias a la señora Ana Anzorena Que siempre nos acompaña Siempre nos está tirando tips De su método Anzorena Que es el mejor por supuesto Así que bueno Javi Vos Tus agradecimientos Y Seguimos Muchas gracias a vos Yo quiero agradecer a la Argentina Que saben que pueden comprar toda su temporada En su página web Que está muy buena Y también agradecer a Lola Barcelona Que cuida nuestro look en San Juan 678 En esta dirección Porque cuando termine la cuarentena Vamos a tener que ir todos Y atención Porque Lola Barcelona Ya está vendiendo gift card Y turnos por adelantado Para cuando hablan Para mantener el orden en el salón Y que nos amontone mucha gente Con todos ustedes Nos encontramos la semana que viene Miércoles 22 horas Por Canal 12 de CCC Entonces saben que este programa Lo pueden ver en simultáneo Por Instagram Y por Facebook también Instagram TV Y estamos haciendo muchos vivos por Instagram Estamos entrevistando a mucha gente Deportistas A peluqueras Que estuvimos jugando en Lola Barcelona Así que síganos en Instagram En arroyabontv Que estamos haciendo varias notas en vivo Y están muy buenas Nos vemos la semana que viene Chau I have to celebrate Chau